Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se pone un nuevo vídeo de como podéis ver de vuelta en Kingdom Come Deliverance. Estamos aquí esperándolo unas horitas para que se haga de día y tal y bueno, sin más daros la bienvenida al canal otro día más. Muchísimas gracias por que estéis por aquí chicos, muchísimas gracias por pasaros, por ver que he subido, por ver que estamos haciendo en el canal y como os digo, estamos de vuelta en Kingdom Come Deliverance para continuar la aventura de Henry por el reino de Bohemia, por la edad media. Y bueno, sin más, estoy aquí con un cafelito, cogeros vosotros también un cafelito y vamos a echar un buen ratito todos juntos. Si recordáis, en el anterior vídeo hablamos, encontramos a Rapota y le sacamos toda la información que pudimos y en el capítulo de hoy tenemos que hacer dos cosas. Buscar las colinas de Scalic, en las colinas de Scalic perdonadme, la entrada a la galería y opción al garantizar la ayuda de Ulrich. Estamos en la posada donde siempre está Ulrich, vamos a hablar con Ulrich, vamos a garantizar su ayuda y después vamos a ir a las colinas de Scalic a continuar con la misión, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos allá. Ahí abajo está Ulrich esperándonos, es bien tempranito por la mañana, como veis he venido a la posada a descansar después del anterior vídeo, estaba muy cansado Henry. Por otro lado, le he limpiado la ropa, le he reparado alguna cosa y le he limpiado todo lo que es la armadura, todo lo que era el jugón y la capucha que llevaba para ir un poquito más presentable. Así que nada, vamos a hablar con Ulrich. Vamos a ver qué se cuenta. Sé dónde está su taller. Qué bonita es nuestra armadura, tío. Por cierto, ahora los campesinos nos dicen señor caballero, tío. Vale, ahora viene con nosotros, ¿no? Partida guardada. Ah, nos teletransportamos aquí directamente. Sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Nos ponemos si queréis el bacinete, las cotas de maya y tal. Vale, perfecto. Vamos a coger el arco, que ahora, como sabéis, llevamos el arco del Lord Capón. Que deberíamos ir a hablar con él, por cierto. Hace mucho que no le veo. Deberíamos pasarnos por Ratai. Por Ratash, como lo queréis llamar. ¿No nos sigue, Ulrich? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¡Eh! ¡Eh! Está todo bugueado, tío. Vamos a cargar la partida. Está todo bugueado, tío. No me digas. O sea, yo le he hecho venir para nada. No me digas que le he hecho venir y ahora se va a pirar. No me digas, tío. La idea es que me ayudará a matarlos. ¿Vale? ¿Estás o no estás? Creo que no... ¿Qué pasa de nosotros? ¿Qué pasa de nosotros con todas las de la ley, tío? Pues nada, se pira, tío. Se pira. El juego, ya sabéis, tiene estas cosillas. Está a su manera. El juego a su manera, ya sabéis. Este juego tiene cosas que necesita pulir. Ciertos bugs como ese. Lo de Ulrich ha pasado de nosotros, así que no tenemos ningún tipo de refuerzos. Tenemos que entrar a pelo, así que con cuidadito. Con... Con... ¿Cómo se dice? Con... No sé qué voy a decir, tío. Mira, aquí está el campamento. Hay muchísima peña. Hay muchísima peña, tío. Son muchísimos, tío. ¿Podemos esperar aquí? Nada, tío. Te voy a decir, esperamos hasta la noche, pero por la noche luego es peor. Bueno, 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 bueno. Nos quedamos aquí atrapados. No me digas que me he quedado atrapado. Bueno, mira, ahí nos hemos llevado a uno por delante ya. Bueno, nos hemos metido en la cueva, tío. Que es realmente lo peor que puedes hacer. No tenemos flechas. Flecha de calidad, tío. Tengo que comprar flechas. No tengo flechas. Bueno. Aquí hay más, aquí. Aquí hay más, tío. Claro, Luluri ha pasado de nosotros. Nada, no veo nada, tío. Vamos a... Vamos a cargar, tío. Vamos a cargar. Lo he hecho fatal. Y no tenemos flechas. No tenemos de nada. Creo que lo suyo sería ir a comprar flechas antes de meternos aquí, porque... Si no, lo tenemos muy complicado, tío. Si no, lo tenemos muy complicado. Porque realmente lo que nos salva de estos encontronazos no es la espada. La espada para enfrentamientos uno a uno está súper bien, pero para otras cosas... Pues no. ¿Quién rovna? No hay mercader ni nada, no parece. ¿Quién mi orjógedi? No. Aquí hay un herrero, así que puede ser que sí. Ahora, luego me van a hacer venir hasta aquí otra vez, eh. Asalto. Vamos a luchar. Hostia, tío. Hostia, tío. Unos cumanos, en serio. ¿Qué tenemos aquí? Interesante. ¡Gracias! Hostia, vienen muy a tope los cumanos, tío. Fallamos, tío. ¡Bah! ¡Bah! Me estoy metiendo en camisa de once varas, tío. Con lo de las flechas. Bueno, pues nada, me ha reventado. O sea... Me ha reventado, tío. Así de... Paso, tío. Paso muchísimo del asalto. Necesito las flechas, tío. Yo no quiero meterme ahora en camisa de once varas con 70 cumanos que salen de la nada. Porque realmente lo que nos hace falta para estos equipos de encuentro con varios oponentes, tío, con la espada, es que es casi imposible ganarlos. Tal y como está el juego y lo que te exige este juego y tal, es una salvajada, tío. Es muy difícil. Vamos a ver si en Rovna... Me imagino que tiene que haber un Mercader, por lo menos, tío. Bueno, si es que esto está... Esto está en ruinas, tío. Rovna está... Vamos. Están en ruinas, tío. Están en ruinas. No hay nada que podamos sacar de ahí. Vamos a... Talmer, tío. No sé. Nada, tío. Nos toca ir aquí a esa mobsé. Pero no sé yo. Tío, te pillan ahí 80 cumanos. Y realmente este juego, tío, si tienes varios oponentes y tal, si no puedes tirar de arco con la espada, ya pueden ser muy de un nivel inferior para que te los puedas fundir, ¿sabéis? Como sean así un par de cubanos, así bien armados y tal, te revientan, tío. A espadazos te revientan. Pero no por nada, sino porque te rodean, tal, no sé qué. Entonces no... No tienes capacidad de reacción ninguna. No puedes hacer nada, tío. El juego en ese sentido es muy realista. Bueno, vamos a ver. Vale, Herrero está allí. Y ahora vamos a Rovna, bajamos y vamos directo al campamento de esta gente. Herrero. Este juego es que hay que tener cierta paciencia con él porque... Bueno, flechas perforadoras son lo que nos interesa, tío. Vamos a pillar también 20 de larga distancia. Podemos venderle algo, así que no necesitemos. ¿Pillamos también unas siguientes? Venga, que luego me quedo sin flechas, tío. Mucha... Mucha pela la que nos fundimos aquí ahora. Hostia, vamos... Con sobrepeso ahora mismo, tío. Vamos a mover esto al caballo. Vale, ya está. Es que necesitamos Mula... Mula 2, creo que es la que tenemos que buscar ahora. Que esa se saca con fuerza, tío. Debería ir a los entrenadores de fuerza y de tal para que nos den las habilidades y subir más niveles. Porque así vamos a tener bastante más capacidad también en combate, tío. Pero bueno, eso igual lo hago yo por mi lado, tranquilamente o lo que sea. Nada de falta que... Me gustaría hacer estas cosas. Esas cosillas, tío. Misiones más secundarias y tal. Me gustaría hacerlas en directo. Pero realmente aquí con el internet que tengo y tal no puedo hacer eso en directo. Pues el directo se va y tal y es una movida aquí. ¿Cómo va el internet en este sitio? Bueno. Bucéfalo, apareces de la nada, tronco. Vale. Es en esta dirección. Es que claro, con Lord Ulrich... Lord Ulrich se supone que debería subir con nosotros. Sabéis, ayudarnos. Pero Lord Ulrich... Bueno, nos hemos metido por el sitio que no era, tío. Lord Ulrich pasa de nosotros, pero basto. O sea, dice, ah, tío. Voy a ayudarte yo ahí con la mina y con todo lo que hay ahí. Por cierto, seguimos con peso, tío. Es que no puedo... No puedo dejar nada, tío. Este cuello de malla, que ahora no lo vamos a necesitar porque vamos a estar en una batalla intensa, pero... Próximamente sí que lo necesito, ¿eh? Bueno, tío, ¿y este? Cadáver muerto. Cadáver muerto. Es que siempre hay uno, siempre está... Siempre hay uno, tío. Estas cosas... Estaba mirando las heridas. No, no, no. Ajá. Infelizmente, no... Bien. Me alegra que... ¿Y qué hacías? ¿Qué querías decir con eso? Voy a informar de esto Os arrastraré entre el merino Será mejor que admitierais Oh, ¿verdad? Creo que eres... ¿Qué de la mierda dices de... Pues nada, tío Siempre hay uno que con este tipo de cosas Es que te pillan aquí robándoles, tío Que realmente... ¿Y qué le hago yo, tío? Si está muerto, tío Espada de burgués 43 Cuento de hacer la rebanadora De tocado menos, pero de tajo bastante más Y es de espada larga, tío Que a mí me gustan más Que le den por culo la luareña, tío Vamos a dejar las flechas de caza en el caballo Si queréis No las vamos a necesitar ahora mismo Necesitamos las perforadoras Y las otras Vale, perforadoras tenemos una barbaridad Me gustaría entrar con sigilo Pero es imposible, tío En este juego como está Tal y como está el sigilo planteado y tal Es muy complicado utilizarlo Vale Vale Ostras Ostras, tío Cómo vienen estos, ¿no? Bueno, a ese le he dado, tío, eh A mí no me engañáis Bueno, y este sin ropa, tío Ostras, tío Menuda paliza me están dando ¿Por qué no se mueren con los flechazos, tío? Tío Lleva una flecha en el cuello Ese llevaba una flecha en el cuello A mí no me jodas, tío Imposible is nothing, amigos Imposible is nothing, amigos Menuda hostia me acabo de dar Y me he quedado atrapado, tío Y me he quedado atrapado, tío Porque este juego es la polla Hola No puedo salir de aquí No puedo Me he quedado atrapado, tío No me jodas, macho Bueno, chicos, pues Están todos muertos O sea, los he matado a todos Los que hay aquí en el campamento Me ha costado horrores Me he partido una pierna De todo Así que vamos a entrar en las cuevas Vamos a entrar tranquilamente Hay algunos candiles Así que no voy a No voy a poner la antorcha ¿Sabéis? Tenemos que tener cuidadito A los últimos los he noqueado Ha sido una verdadera pasada Esa misión está hecha Para ir con Selurig Pero está bugueada Entonces he tenido que hacerla yo solo Que es una verdadera locura Ya os lo digo, ¿eh? Vale Vamos a seguir avanzando Tenemos que avanzar por aquí Por las minas Había gente dentro de las minas Así que Tenemos que tener cuidadín Vale Antes cuando nos hemos metido Había gente aquí Hasta la cocina Ahí veo a alguien, tío Creo Se oye una voz, tío Se oyen voces Pueden que sean solo los mineros, ¿eh? Sí Vale Taller de los falsificadores Objetivo completado Cinemática Joder El Henry se mete aquí Hasta la cocina Ahora sí viene Selurig, ¿no? Ah, qué bien Ahora sí Jesus Christ Who are you And what are you doing here? I'm here at the command Of the royal hetman The rugs of Kabila Easy That's no concern of yours I'm sure we could come To some sort of agreement I have plenty of coin We can come to an agreement That you'll keep your mouth shut Please, don't take this person Wait What? Do you want to do it? Be my guest It gives me no pleasure You can't kill him I have orders to take him to Rathai That is unfortunate I have orders to kill everyone involved in this business You can't do that I have no choice As you are aware But hombre, Ulrich Y ahora que me tengo que pegar con Ulrich What do you want to kill him? He may have valuable information For that exact reason My master does not wish His man to fall into the wrong hands Especially those who are Rathai Kabila Sois un traidor Me acabo de traicionar muy vasto No tenis por que volver con los Rosenberg No tenis por que volver con los Rosenberg How do you know about los Rosenberg Master Faefer recognize the writing On your letter of passage Just as I said There is nothing safe From priorizing this land And where would you suggest I go? Into Sorosic service You need people, are you? I am Serf Kabila Out of the question If he learned the whole That I did for the Rosenbergs He would hand me from the nearest tree But you are right I do not have to return to the Rosenbergs In fact, I cannot Why not? I am a knight without a crest Without allegiance No one was meant to know Who must search If the Rosenbergs here That I have been found out They will see to it I've been Ah, vale Porque nosotros sabemos Quien es ahora, entonces Where were you, Gaila? And where the road takes me As I have many times before Farewell, Henry How do you think? Menos mal que no nos tenemos Que pegar con este Porque ya lo que me faltaba, tío Vale Yesek Y por aquí No sé si hay algo más Vale, vamos a hablar con este Por favor, por favor Por favor Estoy seguro Que podamos venir de alguna forma Por favor Puedes hablar de todo lo que quieras Pero no aquí Y no conmigo Vamos 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 Mastro Fayfar is very keen to meet you Bueno Pues bien hecho, desde luego Le hemos solucionado bastante bien Volver a Rataj y hablar con Sir Rataj Buena trabajo, Henry Gracias, Mastro Fayfar No, 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 no Voy a tomar a algunos hombres Y tener un buen mirar por ahí No, 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 no Debes tener un descanso Y ir a Rataj En la meantime Sir Rataj Tendremos que tener esta pregunta Quizás Tendremos algo de utilidad ¿De acuerdo? Veremos a Rataj Vale Volver a Rataj Y hablar con Rataj Y Covira Muy bien Tenemos que ir de otras maneras A reparar la armadura Y hacer varias cosas Estamos Hechos polvo ahora mismo Estamos Uff La armadura La tengo que tener hecha polvo A ver No se notaba mucho Que estaba hecha polvo La cota de Maya está Que se va de viaje Tío Vale ¿Dónde tengo aquí? Igual Caballo es que tengo aquí Mil cosas Ya habéis visto Le he quitado todas las cosas A toda la peña y tal En series de armadura Aplicar Está demasiado dañada Tío Vale Hay que llevársela a un artesano Vamos entonces A arreglar la coraza Y los guanteletes Vale Y El caballo ¿Dónde estaba Cuello de Maya? Vale Vamos a poner esto Y vamos a quitar esto Y la cofia también Vale Y Vámonos a ratar Estamos en Sazaba Bueno Tenemos aquí al lado Un Tenemos Estamos al lado De un Sastre Y yo necesito Que me arreglen ciertas cosas Así que Mejor Imposible Sastre Mercader Sastre Vale Nos viene súper bien Tío Nos viene muy muy bien Nos llaman ya de caballero Para arriba Tío Buf Ciento y pico Vale El Reparar el jugón Bueno Venga Todo Vale Pues está reparado Perfecto Perfecto Vale Aquí hay una Un pesebre Así que nos Viene bien también Lavarnos Pero sabéis que Es muy útil luego Para el tema de la reputación Y tal Vale Tenemos que venir aquí A ratas Así que vamos para allá Viaje rápido Espero no encontrarme Con muchos cumanos Como las otras veces Y bueno Pues vamos avanzando En la historia Y un poco En la posición social Realmente por el atuendo Todos nos llaman Ahora mismo caballero No tenemos un título oficial Y eso es interesante Porque probablemente Próximamente Consigamos uno Vale ¿Y este qué? ¿Y usted qué? ¿Dónde vas? Sí, curva Curva Oye ¿Cómo aguanta este hombre Con los espadazos, no? Hasta luego, amigo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Mira, cortezas Una poción Snaps Venga Hasta ratay Es que está lejos, eh Estábamos muy lejos Estábamos súper lejos, tío No sé por qué A veces los viajes rápidos Son más rápidos Y otras veces son más lentos No sé si tiene que ver Algo el caballo O no Bueno, ese ataque Como veis Es que Este juego No tiene No tiene No suele tener Termino medio O te atacan Siete kumanos Con armadura Tochísima Y te revientan O te ataca Este pringao ¿Sabéis? Con Camisa y tal Y que les haces Pum, pum, pum Y lo matas así A cuatro espadazos ¿Sabéis? Va a pasar bastante gordo El caminante, tío Probablemente sea un mendigo O es el mendigo O es el caballero andante, tío Y hay un caballero andante Que nos reviente El caballero pusilánime Y probablemente El pudiéramos ganar ya Con el nivel que tenemos Tenemos nivel ya Diez Vale Rata ahí Bucéfalo Es que nos da otro porte, tío Entrar aquí con la armadura Y tal Con nuestro nuevo caballo Reluciente ¿Sabéis? Es que nos da otro porte, tío Mira a Serrachi Serrachi Covila ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Nuestro mentor Nuestro padre En el mundo Ahora mismo Porque nuestro padre Pues desapareció ¿Qué necesita? Vale Eh... Fin del diálogo Vale Conseguir de Bernard Las llaves de la celda De Jesek Por aquí no se puede entrar Covila Está chulísima La atuendo Que lleva Covila, tío Bueno Entrar por aquí Estas escaleras, tío Están más bugueadas Hola Vale Están bugueadísimas, tío ¿Cómo estás, Henry? Vale Por aquí Me marca como... Vamos a ver Ah, vale Que tenemos que ir aquí, ¿no? Interrogar a Jesek Ah, vale Aquí está Bernard Ok Vamos a la puerta Superior de Rata Está cerrado en la torre Creía que lo tenía aquí Como en el castillete este que tenemos aquí Que realmente sabéis que tenemos una cama ahí y todo Ya, madre mía Es que estamos a tope Madre mía, Rata Y es espectacular, tío Es probablemente La ubicación más grande O así La ciudad más grande Que... Que tenemos Tiene pinta que va a estar ahí dentro Sabéis Henry I'm glad You came Ah, vale Capitán Bernard Capitán Bernard Este que es un hijo de puta, tío Me cae fatal Este me cae... Buah Ahora sí, ¿no? Ahora buen caballero Necesito la llave de la celda De Jesek No os lo toméis así No lo toméis así Oye Cuidadito Que realmente tengo ahora más rango que tú, eh Cuidadito, que realmente Tú eres aquí el capitán de la guardia y tal Pero yo es que soy ya el escudero de Sirrachic, ¿eh? O sea, cuidadito, ¿sabéis? Cuidadito con nosotros Que parece que no, pero el Henry Con la confianza de Sirrachic y tal Tiene ya cierta autoridad aquí, ¿eh? Vale, esa ya Está aquí en la torre del Merino, vale No veo nada, tío Por aquí Se ve entre cero y nada, tío Esto es como un granero, así que lo tienen que tener arriba O aquí Debe estar por aquí O no Vale, es aquí Vale, y el chaval debe estar aquí Madre mía, las mazmorras, tío Sirr Jacek ¿Un honor? Tal cual Tú puedes ser la persona que descubre una conspiración contra el rey Para tu maestro No tienes una oportunidad como esa todos los días Me dio cuenta, pero Puede ser agradable tener algunas aseguraciones para mi cooperación Después de todo, soy la persona que la margarita Justamente declaró la escurrida de la tierra Y expulsó por Moravia Incluso sacaron mi hermoso castro Esa es la necesidad de hacer un trabajo Que me obligó a tomar algunas libertades ¿Cuestionáis la autoridad del margrave? ¿Eso realmente quieres preguntar la autoridad del margrave? He siempre loyado con el monstruo Pero ¿qué puedo hacer cuando el margrave loco a mis fiestas? No es por eso que estamos aquí No me importa con tu conflito con el margrave Esas asuntas contra el rey que estoy preocupada El rey que dices que siempre has sido tan loyado con él Muy bien, me pérdame lo que quieras No voy a ser obstrucido Lo que quiero saber más de todo es Como de costumbre Eric ¿Cómo os enterasteis de lo de los sallones? ¿Viejos amigos? ¿Cómo os enterasteis de lo de los sallones? Solo un par de brigandes Nos llevamos a embosarar los mensajes de los margrave en Moravia Muy buenos amigos, ¿no? Yo estaba en disputa con los margrave Un hombre en mi posición Se encuentra mezclado con todas las cosas ¿Y luego qué? Rapota y yo Havíamos estado viviendo con las frutas Por un mes Así que no iba a dar la oportunidad de trabajar Honestamente o sin embargo No iba a dar la oportunidad de trabajar Nos caminamos a Sassau Y nos meten con los recrutadores No me dieron cuenta de que un nobleman Un hombre fallo en problemas No me dieron problemas No me dieron un pecado No me dieron un pezano ¿Puedes llegar a la puerta? ¿Puedes llegar a la puerta? Bueno, me introdujeron a este Eric Y me dijo lo que necesitaba Le daré el trabajo Le dieron los carros Le dieron los carros Le dieron los carros Y todo lo que ¿Quién es Eric? ¿Este Eric? ¿Crees que no es el que no es el que está en cargo? Él pone a los heirs, pero es solo un joven joven joven. Y él siempre va a hablar sobre su lord, pero nunca lo mencionó por nombre. ¿Dónde puedo encontrarlo, Eric? Debería haber tenido algunos reuniones en el lugar. Se ha venido a la laboral no anunciado. Y después de lo que ha sucedido, no creo que va a estar mostrando su cara ahí de nuevo. Vale. ¿Los ayones de Sáfaba? ¿Estás diciendo que este Eric está recruyendo a los hombres armados en Sáfaba? Bueno, parece así. Estaba dando los recrutadores algunas de las monjas para hacerlo. Los falsos, por supuesto. ¿Dónde puedo encontrar los recrutadores? Eso es complicado. Fueron mis amigos que me llevaron a ellos. Nos reunimos con ellos en los bosques, cerca de Sáfaba. Es acerca de los que conoces, como siempre. Dije que les damos dinero. ¿Dónde fue eso? Ellos van a ir a la galería de minera para ver a mí. No supongo que ellos encontrarían ahí ahora. Si dices así. Vale. Habladme del ignaterio y del monasterio. No podemos sacarle mucha más información a este hombre ya, eh. Eso nos servirá, sí. ¿Eso es un criminal? ¿Por qué Sir Radzi quiere tu religión? Eres un criminal y así serás tratado. Claro. Encima quiere... Encima quiere que le den un cargo, tío. Menudo tonto, tío. Encima quiere un cargo el pavo. Oye, mira, que es que está haciendo falsificaciones y tal, pero... Pero que nada, que me deis un carguillo y eso. Venga, bucefalo. Venga, bucefalo. Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Vale, a hablar aquí con Sir Radzi. A la torre. Vale, que está por aquí. Y si es Radzi, me imagino que estará dentro de él. Me imagino que estará aquí dentro. Vale, aquí está. Ostras, cómo viene, ¿no? Vale, Coila. ¿Qué has aprendido? Todo tipo de cosas. Hay algún extranjero que se llama Erech, detrás de la contrafección. Y alguien que está colocado en el monasterio. ¿El monasterio? ¿En serio? Eso es lo que Jesuc dijo. Es peor que pensé. Si esto es verdad, tenemos que proceder a la mayor parte. ¿Por qué? ¿No podemos simplemente ir al monasterio para investigar? No. Si la iglesia está realmente involucrada, no tengo autoridad. Entonces, ¿qué haréis? ¿Qué haréis? Si no puedes, con ellos. ¡Montón de objetivos! ¡Montón de objetivos! Si van a atacar, ¡Montón de objetivos! 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 La posada de los carreteros Si sabe algo de los sallones Buf Mucha tela, ¿eh? ¿Quién es Azabá? Mucha, mucha Tenemos aquí un pedazo de mapa que no hemos descubierto todavía Y eso es casi todo Aquí hay otro pedacito, tal, los bordes y tal Pero vamos Y aquí, pero vamos, tampoco Este es el que más grande es Y aquí me imagino que habrá otra aldea Que acabaremos visitando Vale, tenemos que ir a Talmer luego, ¿eh? Hablar con Lady Stephanie es más Vamos a ir ya No puedes viajar rápido desde aquí, vale Vamos a ir ya No sé cuánto llevo de episodio, pero bueno Pasa nada Si queréis dormimos La que es nuestra casita Y mañana nos acercamos en un momento A Talmer Y de ahí pues a Azabá ya en el siguiente episodio, chicos No puedes dormir más de 7 horas, vaya hombre Bueno, pero la noche es muy peligrosa Para andar por los caminos, tío Nos atacan ahí unos kumanos o lo que sea Y nos hacen polvo El caso es En este capítulo hablamos ahora con Lady Stephanie Y vemos a ver qué pasa Y ya en el siguiente nos metemos con el tema de los sayones y demás Está durando mucho la trama esta de los falsificadores Mucho, 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 mucho Mucho Y nada, a ver cómo termina Porque realmente No tiene pinta que vamos a acabar rápido, ¿eh? Porque ahora tenemos que buscar al tal Eric Luego tenemos que Buscar en el convento Uf, mucho jaleo, tío Mucho jaleo todavía Todavía es de noche Pero ya se acerca el alba Talberg Vale A las 5 y tal Hemos salido muy temprano Hace que no voy a ver a Teresa la hostia Pero es que Vamos a ver cómo avanza la cosa con Con Lady Stephanie Y luego ya vemos ¿Sabéis? Porque nos interesa también Por el interés de que quiero Andrés Ya lo sé Pero nos interesa más, tío Lady Stephanie Que Teresa Teresa es muy mona y muy guapa Y todo lo que queráis Y nos salvo la vida Pero Chico Si podemos casarnos O tener algo con una noble Eso siempre da una categoría Y un salseo que te cagas Ahora Está Sir Divis por ahí Su marido, por supuesto Pero ya vimos Cuando estuvimos allí con ella Y tal Que tenía cierto rollo raro Con nosotros, ¿eh? Cierto rollete extraño, sí Vale Talberg Que es un sitio que me parece Precioso, tío Talberg El castillo y tal Me parece preciosa La zona de Talberg Probablemente sí Es precioso Talberg Sobre todo cuando Popea Si pudiera elegir uno de los sitios Para que Henry fuera señor del sitio Yo elegiría Talberg, tío Me parece muy bonito Ahora necesita, claro No tiene tantos artesanos Ni tantas cosas Como otros sitios Pero el castillo y tal Me parece muy chulo Vale Aquí guardias y tal Está aquí Lady Stephanie O está en el piso de arriba Puede ser que esté en el piso de arriba Hombre Vengo a ver si me puedo Trajinar a su mujer Lady Stephanie Lady Stephanie He traído el ruano He traído el ruano Y se calma Y se calma ¿Tienes calma a un hueso? Es bastante verdad Me parece Yo he calma a un hueso Bueno Entonces Tienes que cantar algo A mí también Mi señora No sé si Así que sé ¿Tienes calma a un hueso? Tiene que calma a un hueso Ese ¡Venga! ¡Pelga! ¡Pelga! Hay un rollo muy raro con esta pavo. ¡Oh, qué hermoso! No estoy sorprendida de que el rey se caliente después de él, con una voz tan hermosa. En cualquier modo, pensaré en qué hacer con la roma. Pero gracias, Henry. Te he traído el rey de la maestra. Henry, eres un gem. ¡Mira a ese moldavista! ¿No es increíble? Sophie se verá como un ángel. ¿Entonces, qué es el siguiente? ¿No hay el vino? ¡Mierda, maradita! No hay maravilla completa sin buen vino. ¡Cara algo aquí para ponerlo. Le enviaré a un servante para traerlo más tarde. Espero que no tengas problemas adquirirlo. Si no me ha gustado el comerciante, mi tarea solo ha comenzado. Pero tú pudiste hacerlo. ¡Mierda, Henry! ¿En qué puedo ayudaros, mi señora? ¿Qué puedo hacer para ti, mi señora? Nada. Tú has hecho suficiente. Y ahora te gustaría recompensar. Eso no es necesario, mi señora. Bueno, tú tomando el tiempo para verme es suficiente recompensa. ¡Venga ahora, Henry! No hay necesidad de tanta modestia. Agradezco todo lo que has hecho para mí. A lo mejor con tu compañía. Y hay algo que te gustaría dar. Esta tarea fue mi padre. Una camisa. Él fue construido muy bien como tú. Las piernas, la pierna fuerte. Debería que te guste bien. Pero... Pero no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso. Es demasiado valioso que estar dejado por la miseria de los mordos. No me gusta a mi marido bien. Y no tengo nadie más que le daré. Bueno, madre, 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 madre. De acuerdo, venga. Vamos, vamos, vamos. Se está liando la cosa mucho. Se está liando la cosa mucho. ¿Estás listo? Bueno, tú eres hermosa. Es bien, señorita. Cuando era pequeña, siempre había muchos otros niños alrededor. Los jóvenes y las mujeres en la tribuna. Los jóvenes y las mujeres. al fresh. Los jóvenes. No, no, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. I'm ready. Bueno... Me cago en Satanás, tío. Se nos ha liado, se nos ha ido de las manos. No deberíamos ayudarlo. No me importo. A la mierdísima, tío. A la mierdísima. Que esta pava está casada con el señor, tío. Con Sir Divis. ay dios como nos la hemos jugado chaval una hora una hora ahí va a entrar el marido y nos va a fundir es que lo sabía tío como lo sabía como se ha liado ponerte la camisa tal si ya ya la camisa tal a vuestro servicio mi señora así tal de tanto servicio madre de dios me cago en satanás la que has liado la que has liado Henry tío me cago en todo tío la que se ha liado aquí en un momento no me digas que ahora están aquí con el rezo si bienaventuranzas no te puedo decir nada ya no realmente ninguno de los dos ostras tío es que lo veía venir tío lo veía venir y que puedo venir ahora ah mira podemos ir a ver a Teresa otra vez y tal pero no a la señora tío no tiene no 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 tío no nos la marca como no nos la marca como como una actividad sabéis como venir a cortejar a Lady Stephanie pero nos hemos liado con Lady Stephanie tío que manda narices macho manda narices pero bueno chicos yo creo que hay momentos vamos a dejar el capítulo de por aquí porque ha sido bastante intensito espero que os haya gustado el capítulo chicos sin más pediros humildemente que me dejéis un buen like dislike si no os gustó el vídeo suscribiros al canal porque así no os perdéis ningún vídeo ni de Kingdom Con Deliverance ni de ninguna otra serie y sin más chicos nos vemos en el próximo vídeo así que hasta la próxima chao